productos y servicios para condominios, la sección para que empresas y emprendedores se encuentren con las comunidades. Y ya estamos en esta sección de productos y servicios para condominios y hoy nos acompaña uno de nuestros invitados preferidos en esta sección de nosotros un representante de una de nuestras empresas aliadas como es Servicios de Ayuda 24. Muy buenos días, Amir, bienvenido a esta sección, su programa de productos y servicios. Sí, sí, ¿cómo estás, Ibai? Buenos días, ¿cómo te ha ido? Bien, muy contenta de escucharte y estar con ustedes aquí al aire la mañana de hoy. Mira, Amir, bueno, para las personas que hoy se están incorporando, que a lo mejor no han escuchado, no tienen, no son seguidores frecuentes de micondominio.com, sino que en el día de hoy se incorporan y escuchan la radio. Le gustaría que nos explicaras qué es Servicios de Ayuda 24 y cómo nace esta iniciativa, cuánto tiempo en el mercado ya quiere. Sí, a ver, esto es una iniciativa, ya estamos a escasos días de cumplir 27 años en el mercado, se dice fácil, ¿no? Este, toda, toda una vida, ¿no? Este, sí, esto es una iniciativa que, como te digo, hace ya muchos años, este, digamos, pusimos en en funcionamiento, básicamente, orientando, orientados hacia, hacia, digamos, de alguna manera resolver todas aquellas situaciones de quebrantos de salud o de indisposiciones de salud, incluso emergencias, este, que ocurren, digamos, fuera del ambiente hospitalario, es decir, en lo que técnicamente se llama el ambiente prehospitalario, y, este, con la, digamos, la finalidad de intentar resolver y tratar todos aquellos casos que, este, así lo ameriten y su condición lo permita, fuera del ambiente hospitalario, es decir, poder resolver antes de llegar a la emergencia de un hospital o de una clínica. Este, eso es básicamente lo que hacemos, ¿no? Este, a través de nuestros cuatro servicios fundamentales, que es la orientación médica telefónica, la visita médica, la atención de emergencia, y los traslados en ambulancia. Mira, Damir, a mí me gustaría en este momento hablar un tema que creo que a todas las personas lo está ocupando, y es el tema de la atención, eh, o la atención inicial de aquellas personas que están contagiadas por COVID. ¿Cuál es la relación que tiene el servicio, servicio de ayuda 24, cuando uno de sus clientes le notifica que tiene un caso de COVID en su edificio? Sí, fíjate, la pregunta es muy buena, Tío Aire, porque realmente, este, digamos, ahí, hay, hay, hay mucha, hay, siento yo todavía, a estas alturas hay cierta desinformación con con todo este, con todo este tema. A ver, te cuento un poco cuál ha sido nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia es que, este, más bien recibimos llamadas de personas que no saben que están contagiadas, es decir, que tienen unos síntomas, tienen un malestar, este, acuérdense que, eh, eh, sobre todo en la etapa temprana del contagio, este, estos síntomas se pueden confundir con los de una, de una gripe o, digamos, de, 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 de un malestar, digamos, muy, muy normal, malestar que, 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 que nos aqueja con frecuencia, que es básicamente un malestar gripal, ¿no? Este, a partir de ahí, nosotros sí, este, digamos, de alguna manera, digamos, de, a través de nuestra orientación médica telefónica, o inclusive, este, con la visita médica, este, eh, hacemos, digamos, un examen, eh, físico del paciente, este, en, en, en el sitio, acuérdense que todo lo que ocurre en el ambiente prehospitalario no tiene de, eh, digamos, carece de los soportes, digamos, eh, diagnósticos, eh, como pueden ser imágenes o como puede ser el laboratorio clínico, etcétera, porque, bueno, se trata de una atención en casa, pero, este, claramente, eh, nuestros médicos, ante una clara situación, digamos, de sospecha de COVID, se le recomienda al, al paciente inmediatamente, este, hacerse una prueba y ponerse en manos de los especialistas. Aquí hay que entender que el tema del COVID no es un tema, eh, eh, digamos, es un tema muy serio, y por eso debe ser tratado con, este, eh, digamos, los especialistas del caso, en este caso infectólogos, etcétera, ¿no? Este, que le darán las indicaciones a los pacientes de qué deben hacer, sobre todo depende en qué grado, de qué, digamos, qué tan avanzado esté, eh, la, la enfermedad, y por otro lado, acuérdense, que no a todos los pacientes, este, le, de alguna manera, como decimos en criollo, les pega igual, este, hay personas que son totalmente asintomáticas, hasta, digamos, el, el rango, digamos, el espectro de, 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 digamos, de, de dolencia va desde personas que son totalmente asintomáticas hasta personas que, pues, bueno, terminan, digamos, eh, hospitalizadas y en, y en, ¿cómo se llama? Y en, y en, a, este, salas de cuidados intensivos y tal. Luego, este, dependiendo del grado de, 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 digamos, de afectación, este, pues, hay distintos tratamientos. Es muy importante ponerse en manos de los especialistas. Este, ayuda 24 hay en el proceso, este, sobre todo, para que la persona que se sienta mal y no está, no está clara de que, de que pueda tener la situación, este, decirle, oye, miren, sus síntomas apuntan a esto, hay que hacer una prueba de descarte inmediatamente de COVID, que las hay y, 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 digamos, tenemos a disposición en el mercado y incluso algunas a, a domicilio, etcétera, y nosotros podemos ayudar en ese, en ese proceso, pero, este, claramente, este, claramente, eh, es un tema serio y hay que ponerse en las manos de los especialistas y eso es lo que nosotros hacemos. No sé si contesté un poco tu pregunta. Y estaba por preguntarte, Danil, eh, algo que es muy importante, el tema de los condominios. En algunas ocasiones nosotros queremos dar algún, eh, o establecer un programa de remuneración, eh, perdón, un programa de compensación, eh, eh, profesional. Eh, y a nuestros trabajadores residenciales, ah, o a nuestros trabajadores que dependen del poder. ¿Qué nos ofrece el servicio de ayuda 24 en este rato? Eh, sí, a ver, eh, hay, hay dos elementos, hay, no, el, el primer elemento, eh, digamos, que es quizás el, el, el motor de todo esto, es que efectivamente el condominio, como patrono, digamos, de, 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 de algunos empleados, pues, que efectivamente tienen contratados los condominios, conserjes, vigilantes, etcétera, este, tienen una responsabilidad, eh, que está enmarcada dentro de, eh, lo que es la ley orgánica de prevención, condiciones del medio ambiente del trabajo. Es decir, hay una responsabilidad que está prevista en el artículo 40 de esta ley, donde, digamos, el condominio como patrono debe tener, eh, digamos, a disposición los mecanismos para poder atender situaciones de indisposición de salud, este, emergencias médicas, y, por supuesto, accidentes laborables, ¿no? Eh, evidentemente, los productos de ayuda 24, atrás en nuestro servicio, este, que, como tú mencionabas antes, la orientación médica telefónica, la visita médica, la atención de emergencias y los trasladados en ambulancia, pues, podemos atender efectivamente cada una de estas situaciones. Eh, eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, eh, un servicio de esta naturaleza, eh, puede realmente ser un atractivo muy interesante, eh, para aquellas personas que trabajan de alguna manera para el condominio, más allá de la responsabilidad prevista en la ley, en la ley, en la LOXIMAT, este, bueno, precisamente, bueno, para poder efectivamente hacerle frente a, este, algunas situaciones en disposición de salud, este, sin tener que, bueno, salir de casa, ir a hospitales, este, tratar de que los atiendan y tal. Eh, digamos, hoy en día, además, en la en la situación que estamos viviendo de, de, digamos, de pandemia y, y, digamos, donde los centros asistenciales están de alguna manera volcados a la atención del COVID y todas estas circunstancias, pues, bueno, tener un servicio como el nuestro que permita la resolución de muchísimos casos que no tienen por qué ir a el centro hospitalario, eh, o a la emergencia de una, de una, de un hospital, una clínica, cuando tener ese servicio a disposición, representa, eh, eh, digamos, un gran alivio para aquel que lo tenga, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, eh, más allá de la responsabilidad prevista en la ley, eh, es un beneficio fantástico, pues, para los empleados. Estupendo, Damir, y ya, una persona que nos esté escuchando en este momento y quiera tener contacto con ustedes, ¿cuáles son las coordenadas y las vías para comunicarse y poder contratar este servicio? Sí, a ver, la, la manera más fácil de ubicarnos es a través de, de las redes sociales, eh, a través del Instagram, que es arroba, servicios, ayuda, 24, el 24 en número, eh, a través de nuestro Facebook, que es ayuda, guión bajo, 24, eh, a través de el Twitter, arroba, ayuda, ayuda, guión bajo, 24, o a través de nuestra página web, que es la triple W, ayuda, 24, punto com. Si nos inscriben por cualquiera de las redes sociales, estamos, eh, activos, inmediatamente recibirán, este, toda la información que requieran para poder tomar una decisión y afiliarse a nuestro servicio. Este, la, la verdad, Ibai, si me das medio segundo, quería, quería hablar de, 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 de un tema que, que hemos tocado poco a lo largo de, de todos estos meses, que es. Ok, perfecto. Siempre estamos abocados un poco al, al, al tema del condominio, que, que, que es efectivamente el tema que nos compete y más en, 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 en la relación con ustedes, este, que ha sido fantástica, pero por otro lado, este, queríamos tocar un poco el tema de los residentes, ¿no? Finalmente, hay un grandísimo número de personas que vive dentro de estos condominios y, y dentro de estas, eh, eh, digamos, residencias, y les estamos ofreciendo, le estamos ofreciendo, o queremos poner a su disposición nuestro producto ayuda a personas, que es precisamente para la cobertura de la familia. Eh, y quería solo destacar un punto importante, que es que siempre tenemos un poco la sensación de que debemos proteger o debemos afiliar a la persona más vulnerable. Este, cuando, un poco, nosotros lo que pretendemos transmitir es aquel principio de los aviones. Eh, y me explico rapidito, cuando uno se monta en un avión y le cuentan qué hacer en caso de emergencia, cuando dicen, oye, si hay una descompresión y caen las mascarillas, siempre nos dicen, póngase usted primero la suya para poder ayudar a los demás. Entonces, está muy bien proteger, afiliar a los, a los vulnerables, pero protéjase usted también, porque si el vulnerable depende de usted, es importante que usted esté bien, y usted esté protegido también. Eso es lo que quería mencionar, Tibay. Así es, eso es muy importante. Bueno, nada, siempre tenemos oportunidad, Amir, para conversar sobre, este, cada uno de esos servicios de forma individual, los micrófonos de mi condominio en la radio, siempre dispuesto a recibirte aquí, por supuesto, y a cualquier otro representante de Servicios de Ayuda 24, para compartir con nuestra audiencia, eso es el tipo de servicio. Bueno, muchísimas gracias, Tibay. Hasta otra oportunidad. Gracias, hasta luego.